En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios compasivo y misericordioso esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado. La lepra desapareció y quedó purificada enseguida. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a Él de todas partes. Las personas de ayer, de hoy y de siempre nos acercamos a Jesús para pedirle ayuda. Es una actitud evidente ante las situaciones que nos desbordan, ante las que no pudimos resolver, ante aquellas que la ciencia no da abasto ni ninguna otra condición humana. Venimos al Señor para pedirle ayuda. Pero no solo porque nos vemos superados, sino porque sabemos que no hay mejor respuesta a los anhelos profundos del hombre que acudir a Jesús. Y porque sabemos que si venimos a Él humildemente, en el caso del leproso de hoy, cayendo de rodillas ante el Maestro, si le manifestamos nuestra necesidad y si confiamos en su poder, Él podrá actuar. Si quieres, puedes purificarme. Fueron sus palabras. Que las nuestras también sean una súplica, no una imposición. Si quieres, Señor, puedes sanarme. Y lo que pedimos a título personal, lo pedimos como sociedad entera. A Jesús, el que todo lo puede. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesucristo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.